¿Qué trans amigos? Estamos aquí en el frontón Don Chava a jugar Vallarta de compañero con el amigo de la otra se llama La Lata para Choco y el Orejas, partido 22 tantos. ¡1 a 0! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Pinche vaya! es igual 20 años que no venía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamón, Choco! Mira, 3 de 11 los gana. ¡3 de 8! ¡1 de 8! ¿Y después de este quien sigues? Fabricio. ¿Y después ya nadie me, verdad? Los blanderos. Bueno, chistes, si siguen atrás los blanderos, vamos a echar el... El chabelote y el Drago. Yo y mi compañero de Betito. ¿Eh? ¿Quieres hacer? ¡Fuera! 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 ¡Aguate, chico! ¡Aguate! ¿Ahora no se los ganó? ¡Fuera! 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 ¡Ya! Y se le picó. Ahora sí le saltó duro. No, casi no, sí salen, pero casi no. Ya está. Se emociona mucho. Vamos, vamos, choco, apriétale, hijo. Sí, fue buena. 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 Tanto para partido. Sí, fue buena. Sí, fue buena. Raya señores. Sí, fue buena. Sí, fue buena.